Las derramas de agua potable sin atender son el pan de todos los días de varias personas que radican en el municipio de Tijuana. Mismas, en caso de no atender se pueden causar toda una serie de estragos como lo son los eslaves. Tal es el caso de la colonia Paso del Vergel, en donde una fuga de agua sin atender está poniendo en peligro el patrimonio de varias familias. Ya hicimos los reportes pertinentes y han venido a atender, sin embargo nada más lo que hicieron fue el tanque grande, lo dejaron sin uso, pusieron lo que es el agua directa. Hasta ahorita lo que nos dicen es que no pueden entrar a hacer sus excavaciones o sus estudios porque el municipio o el gobierno no les ha dado luz verde para eso. Es un fraccionamiento que aún no ha sido entregado al municipio por la constructora. Señaló Elena Palafox que anteriormente ya habían tenido que lidiar con un movimiento de terreno y tuvieron que realizar una manifestación para con ello tener la atención y apoyo de las autoridades. Tuvimos un primer derrumbe que fue atendido en su momento, gracias a que cerramos el Boulevard 2000 para que eso sucediera. Y bueno, escasos seis meses yo creo ya tenemos nuevamente el derrumbe activo. Pero ahorita lo delicado, lo que nos causa un poco de preocupación es que no solamente es el deslave activo, sino que el agua ya está formando una pequeña laguna en la parte de aquí del acceso principal que está cerrado, sino que ya pasó al Corredor 2000. Ya hay agua en la orilla del Corredor 2000. Señaló el señor Rafael Monroy que han tenido que reunirse en múltiples ocasiones con la Comisión Estatal de Servicio Público de Tijuana, siendo el caso que en días pasados se presentaron en las oficinas de la parada estatal para solicitar lo siguiente. El día de ayer estuvimos en la CEP consultando un oficio que previamente se había metido la semana anterior. Está enterado el director y está un grupo de personas trabajando en ello y se les solicitó que vinieran a hacer una inspección de fugas de agua no visibles. Las fugas de agua están causando toda una serie de afectaciones, llegando a tal grado que Protección Civil ha tenido que etiquetar toda una serie de viviendas las cuales presentan el riesgo de colapso. En Protección Civil hay cuatro, en aguacates, ucarias hay cuatro, bálsamos también, en avellanos hay uno, en bálsamos hay tres, en mangos creo que hay dos. Informó para CNR Televisión, Luis González.